Música Señores, señoras, autoridades, señora ministra, Alicia Siciliani, estimado amigo Negro Núñez, diputado nacional, señores concesionarios, amigos de entidades financieras, hoy más amigos que nunca, señores usuarios, periodistas que nos acompañan, gracias por acompañarnos en este momento, momento histórico para Crucianelli, y en estos días, por así pensábamos, ¿es el momento de hoy aparecer con algo nuevo, como lo que les voy a hablar? Yo creo que los momentos los hacen las personas. Y nuevamente, Crucianelli, en un momento de crisis, ustedes habrán escuchado alguna vez que hay que aprovechar las crisis, que las crisis dan oportunidades. En realidad, Crucianelli puede dar fe de eso, cada emprendimiento difícil lo hizo en un momento de crisis. Mi padre se traslada a una planta nueva en los años 80, cuando teníamos todo este desito, y fuimos pioneros en ese sentido. Era una época de crisis, y sin embargo, nos trasladamos a una planta nueva. Después pasaron los años, y en otro momento de crisis, trajimos robótica, y fuimos la primera empresa de la industria de la máquina agrícola en implementar ese tipo de tecnología. Después, en otro momento de crisis, ampliamos la planta que hoy tenemos, un orgullo, y este nuevamente, otro momento de crisis, y por qué no desafiarlo. Si estuviésemos en el facilismo, en la cosa fácil, y a lo mejor nos animábamos más suelto, justo en esta época, donde hemos escuchado en estos días pasados, en estos meses pasados, la crisis financiera que golpea a la Argentina, Crucianelli decide implementar, poner en funcionamiento una vieja idea, que venía dando vueltas hace muchos años. Alguna vez, a mí se me ocurría, hablando en familia, por qué solo las multinacionales tienen la división crédito, por qué nunca llegaremos a tener el Credit Cru, decía yo, pensaba, relacionándolo con la marca. Y bueno, llegó el día. En esta oportunidad, el nombre no tiene nada que ver con Crucianelli, sino con Raíz, y me gustó el nombre porque habla de las raíces, es un desafío. Esta iniciativa, que hoy es una unidad de negocio que va a funcionar dentro del ámbito de la empresa, dentro de la misma sociedad anónima, algún día tal vez tenga identidad propia. Y no venimos a competir con los bancos, al contrario, los bancos son y van a ser nuestros aliados. En todo caso, seremos el nexo entre ese nicho o ese comprador que por allí no está bien contenido por el banco, o está flojito de papeles, como decimos, y por allí esta entidad financiera con más cintura. Entonces, seremos el nicho entre ese fondeo y el comprador. Por allí, alguno de ustedes se estará preguntando, che, la espalda de la empresa. No, no, justamente, en este momento no es lo que sobra, liquidez. Pero con la incorporación de toda esta gente nueva y que nos acompaña, se nos ocurrió o se le ocurrió cómo poder funcionar con esta incipiente unidad de negocio crediticia. Ubicar los fondos y ubicar el comprador. Entonces, raíz en todo caso será un nexo. Por ejemplo, se me ocurre ahora los contratistas que a veces no cumplen con todo lo que los bancos necesitan. Raíz va a poder cubrir esa demanda. Así que, nuevamente, Crucianelli desafiando en un momento de crisis, en un momento difícil, pone en marcha la primera entidad financiera para la compra de máquinas agrícolas de una empresa de origen nacional. Para las multinacionales esto no es novedad. Para las máquinas de industria nacional somos la primera empresa que tiene esta unidad de negocio, ¿no es cierto? Que hoy por hoy, ya les digo, funcionará dentro de Crucianelli y en algún momento tal vez tenga estructura propia, ¿no es cierto? Así que, vamos a dar los primeros pasos. Hoy lo decía en alguna nota, nosotros somos fabricantes de máquinas agrícolas, nuestra finalidad es que darle continuidad a la venta de la maquinaria agrícola, no pretendemos el gran negocio financiero, sino la herramienta para poder acceder a la compra. Y cuando digo que fabricamos máquinas agrícolas, también quiero decir que no vamos a hacer magia si las tasas que después ellos hablarán del tema, si hoy la tasa fluctúa en 50, el raíz no va a tener tasa mucho más barata. Lo que sí podemos hacer seguramente es un traje a medida, nos vamos a poder amoldar. Eso es lo que pensamos, ¿no? Después, bueno, será el transcurrir del tiempo, el que iremos aprendiendo, iremos viendo cómo podemos desarrollarlo. Pero hoy formalmente damos inicio a este emprendimiento que, bueno, espero que traiga frutos, que los frutos son que se puedan vender cada vez más y mejor sembradores. Gracias.